¿Cómo se hace un efecto Kuleshov? Materiales Una cámara Un lugar Un actor o extras Un computador Un software de edición de video Movie Maker, Premiere, Final Cut, Avid, etc. Cualquier otro ¿Cómo hacerlo? Vamos a realizar tres tomas No deben estar relacionadas una con la otra Es decir, olvídate de inicio, desarrollo y fin La primera toma puede ser un hombre caminando por la calle Para la segunda podemos grabar al hombre mirando hacia arriba Y la última puede ser una persona mirando desde arriba de un balcón hacia la calle Antes de editar, nos tomamos un refrigero en la tienda Y luego nos sentamos en el computador para pasar nuestros tres clips de video El orden del montaje, según el orden en que grabamos, sería Un hombre camina por la acera Mira hacia arriba Y al mismo tiempo un hombre en el balcón le observa Pero, ¿qué pasaría si intercambiáramos el orden de las tomas? Nuestro segundo montaje sería Un hombre mira desde su balcón hacia la calle Otro, abajo, le observa con detenimiento y luego sigue su camino Cambiemos una vez más Un hombre mira hacia arriba Continúa con su caminata por la calle Y otro hombre en el balcón le ve alejarse El efecto Kuleshov viene de Lev Vladimirovich Kuleshov Un cineasta soviético de principios de siglo Este efecto nos explica Que cualquier serie de planos define su significado dependiendo de la manera en que se combinen Así la gente deduce la narración según las imágenes que la contextualicen